Bienvenidas y bienvenidos a Confía Televisión. Si hiciéramos una lista con las palabras que más se han pronunciado últimamente en el Confía TV, el top high serían reestructuración y acuerdo, pero estarían seguidas muy de cerca por decreto ley. Y de eso vamos a hablar de un nuevo decretazo que, entre otras cosas, modifica las condiciones para acceder a la jubilación anticipada. Vamos, otro recorte. Menos mal que todavía nos quedan cosas como la música o el cine. A ellos va dedicado el final del programa. No os lo perdáis. Empezamos. El lunes 1 de abril entraba en vigor la última reforma de las jubilaciones anticipada y parcial que endurece el retiro antes de tiempo y conduce a pensiones más bajas. Este decreto no será de aplicación para los acuerdos suscritos antes de esa fecha. Cinco días antes de que entrara en vigor la reforma se cerraba en CaixaBank un acuerdo laboral. Un día más tarde era en Ibercaja donde se anunciaba el acuerdo. Pero ¿cómo queda ahora la ley? ¿Cómo y cuándo podremos jubilarnos anticipadamente? Antes que nada tendríamos que recordar la normativa referente a la jubilación. A partir de 2027 se podrán jubilar con 65 años las personas que hayan cotizado 38 años y medio o más. Las personas que hayan cotizado menos se jubilarán con 67 años. Entre el 2013 y el 2027 habrá un periodo transitorio donde se irán aumentando de forma paulatina los años de cotización necesarios para poder jubilarse. Por lo tanto, la edad de jubilación ordinaria será una u otra dependiendo de los años cotizados. Es decir, es la edad en la que podrá jubilarse una persona porque ya tendrá suficientes años cotizados para hacerlo. Volviendo a las preguntas que nos planteábamos hace un momento. ¿Cómo y cuándo podremos jubilarnos anticipadamente? Se establecen dos modalidades de acceso a la jubilación anticipada. La que deriva del cese en el trabajo por causa no imputable al trabajador y la que deriva de la voluntad del interesado, para las cuales se exigen los siguientes requisitos. 1. Cese en el trabajo por causa no imputable al trabajador. Se puede acceder a la jubilación anticipada por despido objetivo, individual o colectivo, por causas económicas, tecnológicas, organizativas y de producción. Otro requisito imprescindible es tener 33 años cotizados como mínimo en el momento de la jubilación anticipada. Cumpliendo estas dos condiciones se podrá anticipar la jubilación hasta cuatro años antes de la edad ordinaria de jubilación. Es decir, una persona con 55 años a la que hayan despedido que tenga cotizados 28 años y medio o más, podrá jubilarse anticipadamente con 61 años si continúa cotizando hasta entonces. ¿Por qué? Por un lado porque su edad ordinaria de jubilación son los 65 años, ya que si continuara trabajando hasta los 65 tendría 38 años y medio cotizados. Por otra parte, para determinar a qué edad puede una persona jubilarse anticipadamente, se consideran cotizados los años que median entre la fecha de jubilación anticipada y de la jubilación total. 2. Cese en el trabajo por voluntad del interesado. En este caso es el trabajador o la trabajadora la que decide darse de baja en la empresa de forma voluntaria. Debe de tener un mínimo de 35 años cotizados en el momento de anticipar su jubilación. Podrá anticipar la jubilación hasta dos años antes de la edad ordinaria de jubilación. Es decir, una persona con 36 años y medio cotizados puede jubilarse anticipadamente con 63 años tras darse de baja en la empresa de forma voluntaria. En ambos casos se aplicarían coeficientes reductores que oscilan entre el 6 y el 8% anual dependiendo de la modalidad y los años cotizados. Como ya hemos comentado, a las personas que extingan su relación laboral antes del 1 de abril de 2013 como consecuencia de un ERE no se les aplicará esta nueva normativa. Eso sí, no podrán volver a trabajar y tendrán que jubilarse antes del 1 de enero de 2019, fecha en que la ley entra en vigor para todos. Pero este Real Decreto Ley no regula exclusivamente la jubilación anticipada. También prevé que las empresas que realicen ERE efectúen una aportación económica al Tesoro Público siempre que concurran las siguientes circunstancias. Que el porcentaje de trabajadores despedidos de 50 años o más sobre el total de los trabajadores despedidos sea superior al porcentaje de trabajadores de 50 años o más sobre el total de los trabajadores de la empresa. Para calcular este porcentaje también se tendrán en cuenta todos los despedidos por motivos no inherentes a la persona en los tres años anteriores o el año posterior al inicio del procedimiento de despido colectivo. Que la empresa o grupos de empresa del que forme parte a hubiera tenido beneficios en los dos ejercicios económicos anteriores, b obtenga beneficios en, al menos, dos ejercicios económicos consecutivos dentro del período comprendido entre el ejercicio económico anterior y los cuatro ejercicios posteriores. La cuantía abonar saldría de sumar el importe de las prestaciones por desempleo, subsidios y cotizaciones sociales correspondientes a los trabajadores de 50 años o más afectados por las medidas de regulación de empleo. Estas empresas sólo evitarán el pago de estas cuantías en el caso de aquellos trabajadores de 50 años o más que sean recolocados en los seis meses siguientes a la extinción de su relación laboral. Entre los capítulos y las disposiciones de la ley podemos encontrar muchas modificaciones importantes, algunas muy específicas como la disposición séptima que prevé un control previo a las entidades financieras participadas o apoyadas por el FROC. Estas tendrán que informar a una comisión técnica interministerial tanto del inicio de cualquier procedimiento de despido colectivo como de cualquier propuesta de acuerdo que sea presentada a la representación de los trabajadores durante el desarrollo del período de consultas. El pasado 21 de marzo se entregaban los premios a los ganadores y ganadoras del Fertamen de Vídeo y Composiciones Musicales de Comisiones Obreras. La novedad era la modalidad de composición musical que debutaba en esta edición y donde hubo que repartir el primer premio al empatar a puntos dos composiciones. Con una de ellas os dejamos, el autor es Alberto Cañete del Toro, compañero de Confía. Para hacer frente común ante los filibusteros que nos quieren saquear, cada cual escogerá la razón que le convenza, una sola le valdrá. Para defender a muerte lo que es tuyo, lo que es mío, que no lo quieren robar. Abaratando el despido, congelando las pensiones, no lo van a conseguir. Los culpables son los otros que nos tocan los cojones y se hartan de reír. Venga, diles que ya basta, que la crisis es su culpa, no la vamos a pagar. No, 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 así no. No, 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 así no.